¿Cómo afiliarse a Aliexpress y ganar dinero? Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de Aliexpress y bajar hasta la última parte que nos ponen aquí debajo, después de todos los productos. Nos va a poner en la última pestaña, nos van a salir estas opciones por aquí. Pues le daremos a Programa de Afiliados. Aquí me sale en inglés, pero si le damos la traducción al español, yo le daré aquí. Entonces, promociona, gana y crece con el Programa de Afiliados de Aliexpress. Gana comisiones por los pedidos que traigas a Aliexpress, uniéndote al Programa de Afiliados de Aliexpress. Entonces, 150 millones de productos afiliados a partir de 2022. Entonces, aquí tienes hasta un 9% de tasa de comisión básica y está disponible en más de 200 países. Lo único que tendremos que hacer es darle a Empezar a Ganar y registrarnos en Aliexpress. Una vez nos registremos, ellos nos aprobarán la cuenta de Amazon de Aliexpress afiliados. Y una vez tengamos nuestro link de afiliados, simplemente le daríamos a Promocionar los productos.